Su actuación y ese gol de tiro penal, cuéntenos. Sí, bueno, la verdad que contento, hacía falta ganar, y de esta manera, con un juego menos, creo que el equipo demostró mucho sacrificio, por suerte, ahora hay que seguir, sabemos, viene para la gente, lo entendemos, y bueno, lo único que queremos es revertir esta situación. ¿Por qué no cuéntenos ustedes lo que viven los jugadores escuchando los canticos en contra de los jugadores, la hinchada molesta por los resultados? ¿Cómo lo veían ustedes previa a ese gol y después del gol que ya la hinchada cambió un poco, terminó acompañando y apoyando el equipo? Bueno, creo que es normal, pasa en todos lados, siempre en el club grande se exige un poco más. Nosotros, la verdad, sabemos que hacemos la cosa bien, pero bueno, no se dan los resultados, y bueno, entendemos de no es coraje, y bueno, esperemos después de este partido dar vuelta a todo y que vengan los resultados, bueno, estamos muy cerca también, sabemos, y hay que seguir trabajando. Rodrigo, por ahí los hinchas pidan mucho su titularidad, y dicen que aunque Adrián Ramos es el ídolo y capitán, pero quieren que sea el titular, ¿qué decir ustedes? Ah, bueno, agradecido, la verdad que Adrián me ayuda mucho a mí, me ayudó desde que llegué, y nada, el que le toque, que lo haga de la mejor manera, sea él o sea yo, lo importante es que todo el equipo esté para su marca, que todos tenemos para el mismo lado, y eso es lo importante, creo que hoy se demostró, bueno, algunos jugadores también que no venían jugando, y lo hicimos bien, mucho sacrificio, con un jugador menos, creo que hay que seguir de esta manera. Rodrigo, lo importante es que lo que se ha hecho con las otras oportunidades, en parte, procede y vamos a mirar. Sí, bueno, la verdad que es un gran jugador, que es un jugador talento, que da paz, así que no me han jugado mucho jugando, esperemos que nos sigan siendo los resultados, pero que necesitamos este triunfo, contento. Rodrigo, un partido bisagro, un partido que acaba de ganar para ver si se comienza nuevos caminos, con ese triunfo, que hoy en América ahora sí prende motores para declarar la clasificación. Sí, bueno, como dije, la verdad que un partido que conoce el jugador, estábamos jugando muy bien, después nos echaron, y seguimos demostrando que el equipo quería ganar, que entendimos, bueno, como dije, entendimos a la gente, pero bueno, el equipo demostró esa garra, y bueno, esperemos que sea el primero de muchos, queremos ganar y estar ahí arriba. Rodrigo, que sea... Digamos que hoy se dio muchas ganas en el equipo, pero en el mundo todavía sigue faltando un poquito, pero en qué mejorar, creemos que hay que potenciar un poquito más para llegar al objetivo. Sí, bueno, yo creo que siempre están las ganas, pero la verdad que eso es el negocio, y después, pero sabemos que estamos en una situación complicada, que a veces no sale, pero bueno, creo que hoy también demostramos con 10 jugadores que casi todo el partido demostramos agarre, bueno, lo podemos sacar adelante, había que ganar, y creo que de esta manera se disfruta más, así que bueno, esperemos que esto sea el comienzo de algo bueno, ¿no? Ese será el punto de adelante, Rodrigo, para que tomen confianza y empiecen a mejorar también en la parte del partido. Yo creo que sí, ha sido falta ganar, ganamos con 10 jugadores de toda la partida, así que con los triunfos, y en el punto de partida que el equipo va a dejar todo en el hecho. ¿Hoy pesado en el ambiente, Rodrigo? No, no, no.